Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand. Como cada semana en el Multimedio On Learn. Somos Maxi-Vilena Brón y Luján Juica. Todas las semanas hablamos de tecnologías, redes sociales, consumos, hábitos, noticias que suceden en el mundo que tienen que ver con la información tecnológica. Y esta semana, como suele suceder, viene del norte. Las noticias llegan del norte. Y siempre Estados Unidos nos trae algo. Nunca nos deja ahí picándonos. Y ellos siempre tienen algo que aportar. Como que las grandes tecnológicas, Meta, ex Facebook. Hoy tenemos que decir todo XXX. XX Twitter, Meta, ex Facebook. Ex Instagram. Claro, pero Instagram sigue siendo... Claro, pero Facebook sigue siendo Facebook. Pero son todos por Meta. Exactamente. Antes era la propietaria de todo el conglomerado, era Facebook. Dueño de Instagram, dueño de WhatsApp, entre otras. Hoy, Meta. Meta tiene un juicio enorme, enorme, por muchos millones de dólares que se va a llevar a cabo en California. La particularidad de este juicio es que se han unido 33 estados de los Estados Unidos. Recordemos cosas con que parezca novia. Es como si se uniesen... Provincias. Todas, sí, estaba por decir 33, pero no tenemos 33 provincias. Sí, pero una cantidad enorme de provincias de la Argentina en un juicio federal, en la justicia federal de los Estados Unidos, contra Meta. ¿Qué es lo que dicen y cuál es el argumento? Pero ¿por qué los acusan? ¿Por qué acusan a Meta? Meta, haces daño. Meta, generas adicciones en los jóvenes. Meta, queremos que pague un montón de dinero porque creemos, y esto más allá de que lo exageremos y estamos actuando, está escrito de tal forma y son parte de las declaraciones de un grupo de fiscales, de estados, que son los que llevan adelante la demanda. Que lo que dicen es, han generado un daño enorme en el sistema de salud público norteamericano. Han generado daños gravísimos en los jóvenes y adolescentes de los Estados Unidos porque han manipulado todos sus sistemas para generar una grave adicción con la única finalidad de ganar dinero. Esa es la acusación. Una acusación grave que tiempo atrás ha tenido, no es la primera vez que se encuentran con este tipo de acusaciones y dicen, uy, qué terror. Pero es la vez que la acusación es más grande, que hay más cantidad de estados. Ha habido, en otros casos, demandas de estas características que no han prosperado, pero por la magnitud, lo que llama la atención es la magnitud y el acuerdo entre la cantidad de estados, como provincias, de los propios Estados Unidos, que llevan adelante esta acusación y la gravedad de la acusación. Los están culpando de un grave daño a todo el sistema de salud norteamericano. Es increíble cómo llega a afectar a la salud mental, porque sí, de por sí ya analizamos en un capítulo que las redes sociales afectan directamente a la salud mental de las personas. Pero hacer estas acusaciones realmente es grave, ya que sí, sabemos lo que generan las redes sociales, pero no de tal manera que justamente solo Meta sea el causante de todos los problemas de la salud en los Estados Unidos. Entre las cuestiones estaba buscando para leer exactamente las declaraciones de los fiscales norteamericanos y compartimos el compromiso del fiscal general de proporcionar a los adolescentes experiencias seguras, positivas y en línea. Y ya hemos introducido más de 30 herramientas para apoyar a los adolescentes. Es lo que le contestó Meta ante las acusaciones que habían hecho fiscales de estados, de los estados más grandes de los Estados Unidos, como California, Colorado, Delaware, Kentucky, el propio estado de Nueva York. Y de hecho, la fiscal general de Nueva York es la que plantea esto del daño al sistema público que queremos que lo subsanen antes que sea irreparable. Es grave la acusación y más allá de que esté lejos, de que sean los Estados Unidos, de que ni siquiera sabemos si va a prosperar la demanda, si nos sirve esta noticia para hablar de los cuidados y que si realmente las redes sociales pueden ser adictivas, ¿qué deberíamos hacer para cuidarlos? Y principalmente teniendo en cuenta que atacan a jóvenes y a niños, más que todo contra los tiempos de descanso. Siempre entre el chat social y el chat social, tomarse tiempo de descanso, hacer actividad física entre medio, porque si uno está constantemente con el celular, la computadora o cualquier dispositivo, es como que ahí genera la adicción que ellos dicen. Sí, y particularmente cualquier adicción, cualquier problema que tengamos, siempre hay algún especialista para resolverlo. Hay especialistas para esto. Si tenemos algún problema relacionado con la salud mental y vamos a ir, un psicólogo, un psiquiatra, pero lo más importante frente a cualquier adicción es poder reconocerla. Y es lo más difícil siempre. Realmente es un problema, muchas veces dicen, no, ya es un rato. La primera recomendación que dan los especialistas siempre es trabajar en reconocerla. Ni siquiera te hace falta instalarte una aplicación. Lo hablábamos estos días en medios de comunicación del multimedia. Como por ejemplo, en los propios sistemas operativos. Si tenés Android, te vas a ajustes de Android, bienestar digital, no tenés que instalarte nada. El propio sistema operativo del teléfono te muestra cuánto consumiste en ese día, en el mes. Te haces estadísticas. Yo tengo, por ejemplo, programado todas las semanas los días domingos. Los días domingos antes de dormir siempre me sale buena. Esta semana consumiste tantas horas tu celular o tres horas más que ayer. ¿Estamos mejorando? Yo trabajo con mi celular, así que lo mío es un tema aparte. Es una gran excusa. Yo trabajo con el celular, sí. Yo también. Es una excusa. Es una excusa. Es importante poder saber cuánto es el tiempo. Porque una cosa es lo que dice Luján. Trabajo con el celular. Ahora, el sábado, ¿trabajaste? No. ¿Cuántas horas estuviste con el celular? Y ves que estás con el celular casi el mismo tiempo que los días que trabajás, que supuestamente está justificado. Y el problema es cuando ese tiempo lo usamos y dejamos de usar otro tiempo que teníamos disponible. Porque no es que podamos tener más de 24 horas, tenemos 24 horas. Bueno, estoy durmiendo menos porque estoy usando más el celular. No estoy estudiando lo suficiente porque usamos más el celular. Justamente eso. Uno, por ejemplo, se pone a estudiar y hace el método, pongo horas, cinco minutos de descanso, entra a TikTok y esos cinco minutos se convierten en dos horas. Y es como que hay el tiempo justo. Esta acusación de la que hablamos de parte de los fiscales norteamericanos tiene que ver con un montón de estudios que evidentemente lo que se espera ahora o a quienes nos interesan los temas tecnológicos y estamos detrás de estas noticias es ver cuáles las pruebas que van a llevar, cuál va a ser la argumentación. Porque no es la primera vez que sucede y hasta ahora vienen ganando las tecnológicas. O sea, ¿qué van a aportar para demostrar semejante acusación? Aparte de las redes sociales, de por sí, es bueno quién las controla. No tenemos que dejarnos que las mismísimas nos controlen a nosotros. Por eso nosotros justo tenemos que establecer estos límites para decir, bueno, hasta acá consumo, esto ya lo dejo por un rato y recién volver a hallar. Es que ahí está la propia definición de la adicción. Cuando ya vos no podés controlar, sino que es el dispositivo, la red social, el teléfono el que te controla vos y estás usando tiempos de otras cosas y está empeorando tu vida donde no lo podés mejorar o llevar adelante. Pero sinceramente no sé qué plantearán ellos como pruebas para rematar contrameta. Vamos a estar atentos y atentas a qué es este planteo. Insisto, pasa en Estados Unidos. Sí, todo lo que pasa en Estados Unidos nos impacta acá. Y sí nos interesa principalmente ver qué es el argumento y la prueba que van a utilizar para llevar adelante esta acusación. Este tema lo elegiste vos y nos podés pedir tu tema por Multimangular. Somos On Demand y estamos On Demand.